Cada amanecer es un recordatorio de la esperanza renovada que nos regala la vida. La mejor medicina es ver nacer el sol y entregar cada paso a Dios. En el amor y la confianza en Dios encontrarás fortaleza. Que cada rayo de sol ilumine tu corazón, influyendo alegría y paz. Con fe, amor y optimismo enfrenta este día sabiendo que la mano de Dios te sostiene. No olvides de regalarnos esa marido y dejar tus saludos. Bendiciones.